Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 4. Versículo número 17. Vamos a leer hasta el versículo 21. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, que tú nos ayude a poder estar atentos a lo que tu Espíritu Santo quiera hablarnos en esta tarde. Donde nuestros corazones estén hambrientos, sedientos de ti. Y donde podamos tener la disponibilidad, por parte nuestra, de recibir lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos tú, Dios, a que tu nombre en esta tarde sea glorificado a través de la exposición de tu palabra y el recibimiento de la misma. Gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la Biblia, Padre. Queremos darte a ti la gloria y la honra a Dios y que tú en esta tarde obres con poder en cada una de nuestras vidas. En aquellos quienes te conocemos, que tú sigas obrando, perfeccionándonos cada día más a la imagen de Cristo. Y como siempre, a las personas que no te conocen, Dios, que tú, pues toque esos corazones, los quebrantes, que puedan dejarse amar por ti, Padre. Para que puedan conocer y ser libres a través de Cristo. En el nombre de Jesús. Este texto, este pasaje que hemos leído, en el versículo número 17 hasta el versículo número 21, vamos a estar compartiendo el versículo 17 y 18 dentro de lo que son estos versículos. El versículo número 19, 20 y 21 son versículos que hemos estado no solamente recordando y enseñando a lo largo de la exposición de esta carta y específicamente a partir del capítulo 4, versículo número 7, sino que también hemos profundizado ya con anterioridad en estos versículos. Así que con el versículo 17 y 18 acabamos el capítulo número 4. ¿Y qué es lo que Juan nos sigue enseñando? Juan nos sigue enseñando una gran verdad en estos dos versículos. Creo que posiblemente estaremos exponiendo uno nada más, el 17. Pero lo que Juan nos está enseñando es la misma verdad que viene enseñándonos con anterioridad. pero ahora como que está haciendo aquí un énfasis sobre un tiempo. El amor de Dios en nuestras vidas no solamente es algo que hemos recibido en la persona de Jesucristo, por tanto como consecuencia de haber sido salvo por la fe y por la gracia de Dios, sino que nos está enseñando que esta manera de vivir en este amor, amándonos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, esto nos lleva a tener una vida donde cada vez somos más como Cristo. Y Juan dice que esto es lo que es ser perfeccionado. O sea, la obra que Dios ha comenzado en nosotros, según nos enseña el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses en el capítulo número 1, versículo número 6, dice que estando persuadido del que comenzó su buena obra en vosotros, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, hay un comienzo de la obra de cada uno de nosotros, los cristianos, donde Dios ha iniciado esa obra en Jesucristo, a través del Espíritu Santo en nosotros, pero es una obra que Dios va haciendo cada día en ti y en mí. Esa es la obra de santificación, esa es la obra de perfección, donde nos va perfeccionando cada día para ser más como Cristo, hasta su regreso, hasta que Él nos lleve, hasta que muramos, como quiera, hasta que Cristo esté obrando en nosotros aquí en esta tierra. Ahora bien, lo que Juan nos está enseñando aquí en el versículo número 17, donde leemos nuevamente, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Una de las cosas que nos está enseñando aquí Juan, y que sigue recordándonos vez tras vez a lo largo de esta carta, es que el hecho de que nosotros digamos que amamos a Dios, tiene que tener una consecuencia, debe de haber un resultado, o tiene que tener una evidencia, y donde se ve esa evidencia como resultado de que decimos que estamos amando a Dios, dice que debemos de estar amando también a nuestro, a nuestro hermano. Ahora nota como esto es algo inseparable, esto no se puede separar. El amor a Dios y el amor a nuestro hermano, es algo que deben de ir juntos, no se puede separar, ¿verdad? Así que cuando nosotros no tenemos amor por nuestro hermano, lo que nos está enseñando la Biblia es que nosotros no estamos amando a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Así que nos encontramos en un punto de desobediencia, porque el amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, es un mandamiento. Es más, Jesús dice que este es el gran mandamiento, este es el grande mandamiento. Si nosotros fuéramos por un momento a Marcos, capítulo número 12, Evangelio de Marcos, capítulo número 12, versículo número del 28 al 31, ¿lo tenemos? Dice que acercándose a uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, Jesús le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, es, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Así que como que Juan nos enseña ahora a decir, bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿quién es el que en verdad está siendo perfeccionado en el amor? Por eso es importante notar, que cuando tú y yo no amamos a nuestro hermano, como la Biblia nos enseña que debemos de amarle, es porque tenemos un problema, primariamente con el amor hacia quién, hacia Dios. Y en otras ocasiones hemos dicho, y yo creo que es importante también recordarlo, Dios nos enseña que nosotros debemos de amarle con todo lo que, con todo lo que somos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, que es la esencia de todo lo que somos, involucra por tanto amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y a la misma vez con toda nuestra mente, y por tanto con toda nuestra alma. Es, es, es bueno que veamos como, como Dios nos está enseñando en este pasaje, que es como Dios quiere que le amemos, y es como Él manda que nosotros le amemos. Así que, el asunto del que Juan dice ahora, de que estamos siendo perfeccionados en el amor, tiene que ver con una obediencia a lo que Dios manda hacia nuestras vidas. No podemos amar, o mejor dicho, no debemos amar con el amor que tú y yo creemos, o pensamos, que es con el que debemos de amar. No, la falta de amor hacia nuestro prójimo, o nuestro hermano, siempre tiene que ver con la falta de amor por Dios. Cuando tú y yo amamos a Dios, como Él, nos enseña que le amemos con todo lo que somos, no vamos a tener nunca un problema con el amor a nuestro prójimo. Recuerda siempre, o recordemos siempre, que cuando tenemos un problema con el amor a nuestro prójimo, es que el problema en verdad lo tenemos en el amor con, con Dios. Siempre. Eso no falla. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que esto, aquí podemos ver que este es el resultado de haber amado a Dios con todo lo que somos. Así que el asunto de Juan sigue enseñándonos que es de gran importancia que tú y yo amemos a nuestro hermano con el amor del Padre. Cuando estamos amando de una manera correcta a Dios, cuando vivimos amando a Dios de manera real, de manera verdadera. Gente que tienen un problema, y esto es muy típico, y a la misma vez es muy triste. ¿Verdad? Cuando escuchamos y hablamos con personas, a veces estás escuchando o dando un consejo, pero a veces te da tristeza escuchar siempre el mismo concepto erróneo que existe en los corazones y que podemos cometer el error de cada quien de nosotros también estar cometiéndolo. Y es siempre que hay un problema y es que me cuesta y es que no puedo y es que es muy difícil amar a mi prójimo. A veces el consejo es me está costando mucho, no puedo, se me hace difícil. Todo el problema tuyo o mío está centrado en que no estamos amando a Dios. Ama a Dios y ese problema no es un problema, es una bendición. ¿Sí o no? Es una bendición. Así que cuando tú y yo tenemos problemas y a veces tenemos problemas con amar a otros porque no estamos amando a Dios. Es triste, digo, porque en verdad estamos infringiendo o estamos desobedeciendo el mandamiento que Dios nos está dando. El gran mandamiento es amar a Dios con todo lo que tú y yo somos. Y es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de este amor de Dios que Jesús responde a este escriba, no dice solamente con todo el corazón y está la esencia de todo lo que somos y no hace falta definir más al hombre, no. El hombre es definido también con su alma que es la parte de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Y bueno, pues con toda nuestra alma nosotros debemos de amar a Dios. pero no solamente con toda nuestra alma sino con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro físico. Habla de las obras, cómo tú y yo hacemos lo que hacemos por amor a quién? A Dios. Cuando tú y yo vivimos sirviendo a Dios hay fuerzas en ti, en mí, que no están ya en nosotros pero por amor a Dios. ¿Verdad? Es como que hay siempre un renuevo de glorificar a Dios en esta manera y donde deseamos glorificarlo. Bueno, ahí está también con todas nuestras fuerzas, pero no solamente con toda nuestra fuerza sino también con todas nuestras mentes. En nuestro pensamiento también somos llamados a que tenemos que amar a Dios. Y eso es en todo lo que tú y yo pensamos. ¿Lo que tú y yo pensamos en verdad tiene que ver con Dios? Dijimos el otro día, o estuvimos hablando no me acuerdo con quién, algo que Tozer decía que lo que se te viene a la mente cuando piensa en Dios es lo más importante de ti, de mí o de nosotros. Tu manera de pensar y mi manera de pensar no es o no debe de ser a la ligera. Si tú y yo nos acostumbramos a pensar de cualquier manera en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestro diario vivir, dando por sentado que Dios nos permite pasar a cualquier tipo de pensamiento, nosotros estaremos teniendo un hábito incorrecto delante de Dios pecaminoso que esto nos impedirá amar a Dios. Es imposible que yo pueda estar amando a Dios con todo mi corazón y no amarle con toda mi mente. Como también es imposible de amar a Dios con toda mi alma y no estar haciéndolo con todas mis fuerzas. Aquí tenemos una clara definición de lo que nos está enseñando Jesús respondiendo a este escriba. Oye Israel, escucha bien, Chema en hebreo, tenía que ver mucho con este oír, con esta dedicación, con este oído abierto por completo a lo que Dios estaba hablando, tocante específicamente a su pueblo le da este gran mandamiento de amar al único Dios. Es muy bueno porque lo que nosotros vemos precedentemente aquí en Marcos 12 en el versículo número 29 el primer mandamiento de todo es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es es por donde empieza aquí y sabe porque Él es uno y Él es nuestro Señor entonces le amamos con todo lo que somos es por esto porque Él es uno por eso Él es digno verdad no hay otro Dios vivo y verdadero Él es único es aquí donde empieza y donde radica el hecho de que tú y yo debamos de amar a Dios con todo nuestro ser así que Juan está tratando aquí y nos está enseñando una gran verdad nosotros no podemos amar a nuestro hermano si no estamos amando a Dios con todo nuestro ser aparte que entendemos que es un mandamiento es el mandamiento nuevo que Jesús nos ha dejado también a nosotros que os améis los unos a los otros como yo os he amado y en esto verán y en esto conocerán que soy mis discípulos si os amáis así condicional con el amor con que yo os he os he amado así que Juan nos está enseñando que el amor no es solo verdad un atributo a veces definimos el atributo de Dios el amor de Dios como un solo atributo y no deja de ser un atributo de Dios pero el amor de Dios es la esencia de su naturaleza forma parte de su naturaleza Dios es amor pero también es espíritu Dios es espíritu pero también es luz Dios es luz así que lo que Juan nos está enseñando y es curioso porque en el griego no existe el artículo indeterminado pues que si existiera el artículo indeterminado entonces podríamos decir Dios es un amor lo cual significa que hay otros amores o Dios es un espíritu lo cual significa que comparamos a Dios con otro espíritu o Dios es una luz lo cual significa que hay otras luces no, en el griego no existe este artículo indeterminado por tanto califica de manera rotunda que Dios es amor esa es su naturaleza como Dios es espíritu Dios es luz ¿has visto alguna vez en las escrituras de que eso es lo que Dios demanda de ti y de mí? exactamente lo mismo ahora lo que Juan nos está enseñando es que si Dios es amor y esa es su naturaleza nosotros como hijos amados y como él nos ha amado debemos de amar con el amor con que él nos ha amado significa que nosotros debemos de andar en en amor y hemos dicho verdad yo creo que sabemos la palabra que andar este verbo griego peripateo significa en toda nuestra manera de vivir es alguien que anda alrededor de algo hasta que deja unas huellas notables es visto son unas pisadas hundidas en la tierra en toda nuestra manera es algo girando alrededor de eso 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 lo que nos está enseñando es que nosotros no somos llamados a hablar ahora estamos hablando enseñando pero de que vale si después no amamos verdad con hecho y en verdad como dice en Juan primera carta 3 18 nosotros somos llamados a andar en amor somos llamados a andar en el espíritu Gálatas 5 16 Gálatas 5 8 andar en luz nota que como hijos de Dios nosotros tenemos una responsabilidad es la de parecernos a nuestro a nuestro padre si Dios es amor nos enseña a andar en amor y eso también viene en Efesios capítulo 5 versículo número 2 si Dios es luz Efesios 5 8 andar en luz si Dios es espíritu Gálatas 5 16 andar en el espíritu es un mandamiento es una orden es algo que tenemos un deber una responsabilidad ¿por qué? porque somos hijos hijos de Dios nosotros los hijos de Dios estamos sujetos al plan que Dios establece en su palabra somos llamados a hacer lo que nos enseña en su palabra por eso nos está enseñando que es importante que nosotros entendamos que Dios es un Dios incomparable lo que hemos dicho del artículo indeterminado Dios no es comparado a nada ni nadie en el momento que fuera un Dios como los otros dioses pero a los testigos de Jehová en su versión del nuevo mundo ellos tienen tergiversado las escrituras la tienen cambiado no tiene que ver nada con el griego como otros muchos pasajes en Juan 1 ellos usan un versículo siempre muy peculiar y ellos dicen el principio era un Dios y el verbo está con Dios y el verbo era un Dios ¿qué es lo que significa? que ahí ponen un artículo ¿qué? indeterminado eso no existe en el griego esa traducción no existe es la de ellos pero han tenido que para rebajar la divinidad de Dios a un simple mortal entonces tienen que poner comparable a otros dioses es bueno saber algunas cosas porque nosotros debemos de saber de que Dios es un Dios incomparable eso dice Pablo a Timoteo ¿verdad? el único Dios vivo el único sabio el único soberano tú lees en Isaías capítulo número 40 y te puedes encontrar con un pasaje como es el del 12 al 31 que en su contexto precisamente tiene que ver con que Dios es un Dios incomparable y si tú lees ese pasaje te encontrarás que cuando el hombre quiere compararse a Dios dice que es como una gota las naciones hoy en día en el mundo actual hay más de 200 naciones más de 7 mil millones de personas bueno pues esa más de 200 naciones lo que nos está enseñando la Biblia es lo siguiente dice que todas las naciones son como una gota de agua que cae en un cubo cuando se compara ya no hablamos de un hombre cuando todas las naciones en conjunto se quiere comparar a Dios dice que son como una gota de agua que cae en un cubo versículo 15 versículo 17 son como nada es más dice que cuando se compara ya son como nada ahora tú lees versículo 17 dice que cuando se compara son menos que nada es un texto yo cuando leo ese pasaje como que te hace sonreír porque ya ha dicho que todas las naciones son como nada pero cuando hay la intención de compararse a Dios dice son menos que nada menos que nada que es lo que es y menos que ser no son nada dice y menos que ser cuando ya no son nada todavía sigue diciendo en ese mismo texto en el 17 y menos de lo que es o lo que piensa o lo que creense es un Dios incomparable bueno ese es el Dios que nosotros tenemos los cristianos ese es nuestro Padre ese es el Dios único vivo y verdadero Él es el único no se puede comparar el único y sabio Dios Él es el Dios que nos enseña el profeta Isaías en el capítulo 57 en el versículo número 15 porque así dijo el alto y sublime Él es el único alto y sublime el que habita en las alturas Él es el único Dios y cuyo nombre es el Santo dice yo vivo en la altura y la santidad Él es el que habita en la altura no en la altura Él habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu dice para hacer vivir el espíritu de los quebrantados y para vivificar esos corazones el espíritu de los humildes quienes se arrepienten quienes se humillan delante de Dios pero esta expresión dice ella porque así dijo el alto y sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el Santo Él es tu padre y mi padre si somos hijos de Dios te imaginas formar parte del pueblo de Dios de la iglesia de Dios Él es este Dios que estamos presentando que la Biblia nos enseña y tratar de ser algo en este mundo que tiene el atrevimiento de compararse a Dios cuando todas las naciones son menos que nada como una gota de agua cayendo de un cubo ¿te imaginas? sería bueno preguntarte a ti mismo ¿en dónde te encuentras? ¿a qué paternidad? formas parte ¿quién eres? ¿quiénes somos? porque Dios sigue mostrándonos esta gran verdad y este tiempo de gracia hacia nuestras propias vidas para que esto sea algo que tú también formes parte de esta gran bendición nada mejor que ser un hijo de Dios de esto pudiéramos seguir hablando nada mejor que ser un hijo de Dios esa es la gran verdad de lo que nos está enseñando la Biblia hablamos anoche en Casa Unratín sobre esto ¿no? aún en medio de situaciones aún en medio de enfermedades aún en medio de todo este sistema que está ocurriendo con la pandemia y sus consecuencias a través del COVID-19 el mundo cada vez está más inseguro cada vez está siendo más vulnerable o cada vez está teniendo más constancia de ello siempre lo ha sido y tú y yo por su gracia formamos parte de una adopción que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida a través de su hijo Jesucristo para por un solo momento en ese privilegio que Dios nos otorga a los hombres y quienes estamos en Cristo y no tendremos más que tiempo para dar gracias 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 a Dios por todo y más aún hablamos esta mañana también el saber verdad que ocurra lo que ocurra nosotros siempre estamos en las mejores manos y esto es más que suficiente saber que nada acontecerá en tu vida y en mi vida como un hijo de Dios si Dios no lo permite nos da confianza para que lo que Él permita siempre sea para nuestro bien esa es la seguridad que tenemos nosotros los cristianos no es que todo salga como queremos ni que tengamos todo lo que queremos sino es la garantía de que ocurra lo que ocurra en la vida de un hijo de Dios porque Dios lo ha permitido porque Dios lo haya hecho enviado como queramos llamarlo siempre 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 será para para bien así que solamente el hecho de pensar en estos privilegios que Dios nos da a su pueblo a su iglesia a sus hijos debe de transmitir no un deseo más ardiente de servirle con todos nuestros corazones porque en verdad ni siquiera sabemos el tiempo que nos resta cada uno de nosotros pero Él es digno Él es el único Él es el Dios incomparable que no se debe de comparar por nada ni por nadie bueno lo que Juan está tratando de enseñarnos a nosotros en base a este contexto de lo que venimos compartiendo es que tú y yo somos llamados a imitar a ese Dios ahora tú lees en Efesios 5 versículo número 1 y el apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos el deber de imitar a quien a Dios la palabra imitar en el griego la palabra mimetes de donde viene mímica mimo eso es lo que significa tú y yo somos llamados a imitar a Dios nosotros como hijos somos llamados a imitar a Dios en todo lo que hacemos ese es nuestro tiempo que tiene validez cuando tú y yo estamos haciendo lo que Él nos enseña a hacer cuando nosotros formamos parte de su carácter de lo que nos enseña a hacer de lo que Cristo ha hecho como ejemplo para con nosotros a seguir o imitar su ejemplo seguir sus pisadas andar como el anduvo bueno a eso somos llamados ¿verdad? la iglesia de Cristo y si tú te das cuenta en Efesios vamos por un solo momento en el capítulo número 5 creo que es el versículo número uno sed pues imitadores de Dios como hijos amados nota que nadie puede imitar a Dios si no es un hijo pero es un hijo ¿qué? amado por aquel a quien somos llamados a imitar o sea no salimos a imitarle pero es un mandato igualmente sed pues imitadores de Dios como hijos amados nosotros debemos imitar a Dios y en base a lo que venimos estudiando en cuanto a amar a nuestro prójimo eso es imitar a Dios porque Él nos ha amado a nosotros con ese amor si tú si tú ves en el Nuevo Testamento este verbo de imitar a Dios siempre aparece en exhortaciones y siempre te lo encuentra en un tiempo continuo ¿sabe qué significa? nosotros somos llamados a imitar a Dios de manera continua permanentemente no te da margen o tregua como tampoco me la da a mí para que imitemos ni tan solamente aquel que nosotros creemos que es el hombre perfecto como cristiano no somos llamados a imitar a quien a Dios como hijos amados por eso este mandato y este tiempo del verbo es un continuo imitarle y siempre lo encontramos en esta exhortación cada vez que nos encontramos con este verbo entonces ¿cómo se perfecciona? nosotros vemos aquí en el versículo número 17 donde estamos en la primera carta de Juan dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros ¿cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? bueno vayamos por un momento al versículo número 12 del mismo capítulo donde hace poco que lo hemos expuesto y veamos o consideremos cuanto menos lo que literalmente nos dicen estas palabras nadie ha visto jamás a quien a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y mira lo que dice y su amor se ha perfeccionado en en nosotros nosotros debemos interpretar este texto dentro de su contexto y el contexto nos está enseñando que la manera como tu amor y mi amor es perfeccionado es en base a la obediencia de amar a nuestro hermano es imitar a Dios con el amor con que Él nos ha amado primera de Juan capítulo 2 versículo número 5 también aquí en la primera carta de Juan en el capítulo 2 versículo número 5 dice pero el que guarda su palabra mira en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en ¿quién? en Él así que tenemos dos cosas una es cuando tú y yo amamos a nuestro hermano el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros y la otra es cuando nosotros guardamos su palabra como quiera ambas involucran la obediencia a lo que Dios nos ha enseñado es imposible que el amor de Dios se perfeccione en ti en mí en una vida de desobediencia no es compatible con lo que nos enseña la Biblia Juan nos está diciendo que el amor de Dios es perfeccionado la vida del cristiano cuando el cristiano vive obedeciendo ¿a quién? a Dios y por tanto específicamente aquí en este pasaje será en obediencia a amar a su hermano como Dios le ha amado o amar a nuestro hermano como Él nos ha amado pero ¿qué es perfeccionado? aquí aparece otra palabra que en el griego es la palabra teleios y este perfecto este adjetivo perfecto si lo pudiéramos definir es algo que no implica algo acabado como nosotros a veces pensamos en algo perfecto perfeccionado o perfecto este teleio en griego significa algo completo algo que está siendo madurado o está madurando algo perfecto también entra esta palabra así que el hecho de que Dios esté perfeccionando tu vida y mi vida tiene que ver con una madurez con un crecimiento la perfección es un sinónimo de madurez la perfección es un sinónimo de crecimiento por eso el apóstol Pablo cuando escribía la iglesia tesalónica en su primera carta en el capítulo número 3 en el versículo número 12 vamos a leer lo que nos dice nos enseña esta gran verdad de manera muy muy clara y dice en el versículo número 12 del capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de tesalónica dice y el señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros así que lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que este amor esta perfección debe de tener un desarrollo un crecimiento el amor de Dios ha de ser algo en nosotros que esté creciendo continuamente que esté madurando que esté en su desarrollo por eso si nosotros vamos al versículo que estamos viendo en el 17 Juan dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros y ahora sigue diciendo algo que también entra en esta perfección dice para que tengamos confianza en el día del juicio para que tengamos confianza en el día del juicio sabes una cosa si tú y yo ahora en el presente no tenemos confianza en Dios nunca lo vamos a tener en el día en que estemos en su presencia jamás tú y yo como cristianos debemos de tener confianza ahora en el presente para que también tengamos confianza en el día del del juicio y ahora miraremos un poco a qué tipo de juicio que también el texto nos lleva a hacer la misma pregunta qué juicio se refiere pero si tú y yo no vivimos ahora con confianza nota el versículo número Hebreos 4 16 a la iglesia se lo dice acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro nosotros nos acercamos al trono de Dios como nos enseña con confianza con confianza pero aquí mismo no hace mucho también en el capítulo 3 de la primera carta de Juan versículo 21 y 22 dice amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en quién en Dios versículo número 22 y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos si hacemos las cosas que son agradables delante de quién delante de él pero dice que cuando nuestro corazón no nos reprende entonces que tenemos confianza delante de delante de él un corazón que es un reprendido no es un corazón que tenga confianza en Dios un corazón que es un reprendido es un corazón que Dios está llamando a ser tratado por él para que precisamente deje de tener desconfianza en Dios y pueda tener confianza en él aceptar la enseñanza de que cuando nuestro corazón no reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas y no hay nada que hacer no es lo que nos enseña el apóstol Juan cuando tu corazón y mi corazón nos reprende nos está enseñando que debe de ser ¿qué? atendido ¿por qué? precisamente por esto porque mayor que nuestro corazón es ¿quién? y mira lo que dice él es omnisciente es lo que dice ahí el griego en pocas palabras él sabe todas las las cosas ahora esto nos anima que porque él sabe todas las cosas ¿qué es lo que a nosotros nos impide atender nuestros corazones cuando son reprendidos delante de quién? delante de Dios si no podemos ocultarle nada pero el fin de Juan es que entendamos que cuando nuestro corazón no nos reprende cuando Dios ha tratado con tu corazón o mi corazón cuando estamos a cuenta con Dios dice entonces ahora tenemos confianza ahora somos llamados a tener confianza para que en el día en que estemos delante de Dios tengamos confianza y no nos abráncemos es es contradictorio ¿verdad? si nosotros vivimos en desconfianza con un corazón que no está siendo atendido que Dios no está tratando que estamos dejando vivir nuestra vida cristiana como nos plazca sin atender situaciones ten por seguro que lo último que tendremos delante de Dios es confianza tendremos miedo precisamente porque no hemos atendido nuestros corazones en el día de ahora del hoy entonces los cristianos que obedecen a Dios en este caso que ama a su hermano como Dios le ha amado está obedeciendo guarda su palabra es un cristiano que tiene confianza ahora un cristiano que tiene confianza en nuestros días en el día de hoy eso es notable ¿sabe cuando se ve que los cristianos confían en Dios? en los momentos difíciles en los momentos de que cabe también en la dificultad la enfermedad cualquier situación que se nos viene que no contamos con ello en pruebas en tribulaciones ahí es donde tú y yo en verdad mostraremos si confiamos o no confiamos en quien en Dios ¿sabes? pero es importante este punto que entendamos en esta parte aquí de Juan nosotros no solamente somos llamados a confiar mañana delante de Dios sino si tú y yo no confiamos hoy dime cómo puedes confiar mañana hoy nosotros somos llamados a mostrar a Cristo hoy tú y yo somos llamados por Dios a que confiemos en Él fíate de Jehová de todo tu corazón dice el libro de los proverbios y no te apoyen tu propia prudencia tiene proverbios capítulo 3 versículo número 5 nuestra confianza en Dios debe de ser algo plena rendida y entonces si entenderemos lo que Juan nos está enseñando en esta segunda parte del versículo que dice cuál es el propósito también de esa perfección que hemos visto en el amor en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio hay un día también que estaremos delante de Dios en su presencia cara a cara y la Biblia nos está enseñando bien claramente hay un versículo que leí antes que me gustó en segunda Corintios 3 4 dice que esta confianza la tenemos por medio de Cristo para con Dios ahora esta confianza de la que somos llamados en nuestra vida cristiana en nuestro presente en el hoy dice que podemos tenerla para con Dios pero es por medio de quien de Cristo y yo creo estudiando este texto que este es un punto muy importante el hecho de que tú y yo reconozcamos y vivamos en confianza hoy en nuestro día con nuestros corazones atendidos delante de Dios para que mañana en el día del juicio como nos enseña entonces aquí Juan en el versículo número 17 tengamos confianza en el día del juicio si no tenemos ahora confianza nunca la tendremos mañana entonces porque esto es importante porque ahora somos llamados a confiar en él con todo nuestro corazón dice para que tengamos confianza en el día del juicio ¿a qué juicio se refiere? ¿qué es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan? bueno una de las cosas importantes es que si vivimos en obediencia a Dios y su palabra cuando Cristo regrese por nosotros o cuando nosotros estemos en su presencia la Biblia nos enseña que no nos alejaremos avergonzados de él precisamente porque tendremos que confianza el versículo 28 del capítulo número 2 ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él como avergonzados recuerda si ahora tú o yo no estamos teniendo confianza en Dios lo último que queremos que queremos será estar delante de Dios en su presencia este no alejarnos de él avergonzado será para con nosotros y no será la ausencia de nosotros precisamente nos alejaremos de él avergonzados por no tener esta confianza por eso es importante que entendamos el hecho de que vivamos en obediencia a lo que Dios nos demanda y enseña en su palabra para que tengamos confianza en el día del juicio ahora aquí también es importante que entendamos a qué juicio se refiere de qué juicio nos está hablando hay cinco juicios que la Biblia enseña bien claramente posiblemente a la semana que viene lo veremos en otra clase pero lo que nos está enseñando aquí en relación o lo que tiene que ver con el cristiano no tiene que ver con un juicio de condenación la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 9 versículo 97 de que de la manera que está establecido dice que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio es una gran verdad para todos los hombres pero Juan capítulo 5 versículo 24 dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida entonces ese juicio de condenación no es para con nosotros no es un juicio como tendrán los incrédulos que es el quinto de los juicios en todas las escrituras el último que es el juicio del gran trono blanco eso no es para el cristiano el cristiano sí que estará en un sitio como dice en 2 Corintios 5 10 porque es necesario que todos nosotros compadezcamos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que haya sido bueno o malo en el día en que tú y yo vivimos ahora en nuestros días ahora es necesario que nosotros nos presentemos al tribunal de Cristo entonces el juicio tiene que ver con un juicio de las obras que este es el segundo también el primer juicio siempre es la cruz el creyente por sus pecados pero hay un segundo juicio que enseña la escritura de los cinco que precisamente tiene que ver el creyente por sus obras y entonces tenemos 1 Corintios capítulo número 3 2 Corintios capítulo 5 versículo número 10 Romanos capítulo 14 versículo número 10 es necesario que todos nosotros comparezcamos ese Pablo al tribunal de Cristo hay un juicio pero no con respecto a tu salvación o mi salvación ese juicio tiene que ver con nuestras obras tiene que ver por tanto con recompensas tiene que ver con galardones o tiene que ver con coronas que ese es un es un tema una doctrina también muy bonita de las escrituras que nos anima nos alienta al servicio porque a veces pensamos que lo que nosotros estamos haciendo no tiene ningún tipo de mérito para Dios o de reconocimiento por parte de Dios la Biblia dice que aun cuando un hombre de un solo vaso de agua a alguien que se lo esté dando en su nombre dice que ese vaso de agua no queda sin recompensa imagínate yo creo que deberíamos de estar un poco más del vaso de agua el hecho de que tú y yo sirvamos a Dios es una honra que Dios nos ha dado y como cristianos si no estamos sirviendo a Dios te estás perdiendo la oportunidad que Dios nos brinda que eso es algo grandioso de ser reconocido por él no por ningún hombre en ese tribunal de Cristo y que sea galardonado en cuanto a sus obras en obediencia a lo que él ha mandado que tú y yo hagamos así que tiene mucho sentido lo que Dios nos enseña en su palabra el hecho de que tú y yo veamos lo que Dios quiere para con nosotros en nuestros días para servir a Cristo esa es una tarea muy importante como si no nosotros ¿verdad? los cristianos tendríamos el aliento para levantarnos y hacer las cosas si no tiene sentido o si no la estamos haciendo como la vida nos enseña para Dios que es un horario nos sentamos nos levantamos un horario nos sentamos nos levantamos comemos es una vida muy triste tiene que haber un propósito tras todo ello ahora todo cambia cuando tú y yo nos levantamos en el nombre de Cristo todo cambia cuando tú y yo limpiamos la casa en el nombre de Cristo cuando tú y yo hacemos lo que hacemos en el nombre de Cristo eso cambia toda nuestra perspectiva por completo porque lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo como para él el Señor y entonces eso no queda sin recompensa cuando tenemos desaliento desánimo en nuestro ministerio es porque estamos olvidando que somos llamados a trabajar para Dios no para nadie todo hombre que está desilusionado en el ministerio cansado porque no entiende o pierde la oportunidad de que lo que está haciendo lo haga para quien para Dios cuando tú y yo hacemos para Dios todo cambia no hay quejas no hay murmuración como yo digo no hay tiempo no hay nada porque lo estamos haciendo para quien para Dios él debe de guiarnos buscamos la oportunidad de hacer el bien como nos enseña también el apóstol Pablo entonces claro que lo que hacemos tiene que ver con Dios o debiera tener con Dios pero este juicio no tiene que ver con la salvación si tiene que ver con la recompensa o con las obras que nosotros tenemos que estar haciendo como cristianos pero es necesario eso es una necesidad que nos enseña la Biblia es algo que va a venir que todos nosotros es el apóstol Pablo los corintios comparezcamos ante el tribunal de Cristo la tuve en corintios en el capítulo número 3 y dice que algunos se estarán edificando con oro con plata con hojarasca con heno con madera claro que el material con el que tú y yo estamos construyendo o edificando cambia todo el asunto porque dice que habrá un día en el que todas esas obras o esos materiales serán que probados y literalmente el apóstol Pablo dice que será probado como por por el fuego y dice que ahí se verá que lo que tú y yo hicimos si en verdad eso tiene un sostén si esa obra permanece si aquello glorificó a Dios si aquella motivación que tú y yo tuvimos a la hora de hacer X cosas tuvo que ver con Dios y no con nadie y ahora trae muchas obras que tú y yo hemos hecho que en verdad no las hemos hecho para Dios sino para los hombres o para ti mismo o para mí mismo dice que eso será destruido el mismo fuego dice la destruirá desaparecerá por completo ahora Pablo dice que esto no es perder la salvación porque dice aunque él mismo se salvará como por el fuego ¿es salvado o sí o no? sí es salvado pero ha perdido recompensas como dice en 2 Juan versículo número 8 ha habido pérdida de esos galardones y Juan dice para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo precisamente nosotros debemos de saber y debemos de apreciar el no perder el fruto de nuestro trabajo y dice y así podéis recibir el galardón completo eso es lo que Dios quiere para ti y para mí que Dios tiene mucho para nosotros nosotros debemos rogar a veces a Dios que nos enseñe que nos haga entender las cosas como en verdad son porque nosotros tenemos esta dificultad ¿verdad? distorsionamos muchas de las veces es la verdad de Dios o tenemos un error muy grande que creemos entender las cosas como son a nuestra manera y creemos que son así y a veces estamos tan desviados de la verdad estamos tan distinto o tan distanciados de lo que Dios nos está enseñando en su palabra es bueno verdad que tomemos ese tiempo la dedicación para que Dios nos muestre lo que Él en verdad tiene para ti para mí como quiere que tú y yo vivamos la última parte del versículo y aquí acabamos del versículo número 17 en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así dice somos nosotros en este mundo la nueva traducción viviente dice algo que nos ayudará a entenderlo un poco más porque vivimos como vivió Jesús en este en este mundo y nuevamente nos está enseñando de que lo que tú y yo hayamos hecho en esta vida haya tenido que ver con lo que Cristo hizo y Él nos enseñó vivir como Cristo andar como Él pensar como Él hacer las cosas como Él las hacía para la gloria del Padre Él nos ha dejado un modelo a seguir y ese es el modelo que tú y yo tenemos en las Escrituras no tenemos otro no nos vale otro eso es lo que tú y yo tenemos por delante para obedecer a Dios en todo lo que nos está enseñando pues como Él es así somos nosotros en este mundo primera carta de Juan capítulo 3 versículo número 1 al 3 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es es puro en esta es la línea de la que Juan también nos enseña que tenemos que correr cuando Pablo escribe a los corintios en primera corintios capítulo 9 versículo número 27 hablando de los derechos de un apóstol hablando de su propia vida hay algo importante que dice corred de tal manera que obtengáis el premio y eso es lo que tú y yo somos llamados a correr en esta carrera que tenemos aquí en esta tierra esta carrera de la fe de la que hemos estado hablando hace poco de hebreos pero dice de tal manera que obtengáis el premio con confianza con ímpetu con fe con credibilidad con todas nuestras fuerzas con esperanza porque el que tiene esta esperanza dice que se purifica a sí mismo así como Él es puro ahora no somos lo que hemos de ser pero cuando Cristo se manifieste dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y este aliento que Juan presenta aquí en este versículo claro el versículo número 18 hemos de entender y este es el que nos queda por compartir para acabar con el capítulo 4 es un versículo inseparable del 17 nosotros no vamos a por eso lo tenemos que dejar aquí porque si entramos no nos va a dar tiempo pero no vamos a llegar a concluir el versículo 17 sin el versículo número 18 por eso dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nota que acaba como empezó el versículo número 17 son dos textos que pudiera ser un solo versículo hablan la misma cosa y deben de exponerse juntas pero no nos da el tiempo como siempre pues una hora solamente y sería muy difícil habría que acortar mucho pero si Dios permite lo recordaremos el versículo 17 la siguiente clase y retomaremos este 18 en su contexto para poderlo entender lo que Juan nos dice y con esto acabamos aquí es lo siguiente de lo que me venimos diciendo en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo que esa perfección del amor de Dios en ti y en mí sea algo que estemos creciendo en ese amor en obediencia a su palabra que la confianza sea una confianza ahora en nuestro presente como iglesia para que deseemos también en el futuro no alejarnos de él avergonzado y tener confianza delante de él que hayamos estado obedeciendo lo que Dios nos enseña y para que en ese día en el cual estemos en su presencia en ese día de juicio nosotros podamos estar con tranquilidad con corazones que no nos estén reprendiendo si hoy a ti en este día o a mí o a cualquiera de los que estamos aquí si hay algo en tu corazón que te reprende deja que Dios lo trate y tú lo sabes igual que yo pero es mala cosa muy 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 mala cosa que tú sigas o yo siga o sigamos con corazones que nos estén reprendiendo y que nosotros concluyamos tan pobremente que no pasa nada porque mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas si tú y yo tenemos noción de que él sabe todas las cosas precisamente lo primero que vamos a hacer es atender nuestros nuestros corazones porque entenderemos que será imposible ocultarle nada y si él lo sabe si nosotros nos acostumbramos a vivir con corazones reprendidos no vamos a vivir con confianza vivir un cristianismo sin confianza es muy triste yo creo que esto lo hemos experimentado cada quien de nosotros como cristiano en áreas en tiempos pero no somos llamados a vivir un cristianismo sin confianza la iglesia de Cristo es llamada vivir con confianza en confianza a Dios esta es una característica que debe de estar acompañándonos en toda nuestra vida cristiana el tener esa confianza nos dará también de nuevo nos dará también valentía la palabra parecía con doble r en el griego precisamente lo que significa en el libro derecho de los apóstoles cuando dice que tenían confianza o tenían este de denuedo mostraba esa valentía esa confianza en su manera de vivir a Cristo y nosotros debemos de vivir estos días con esta confianza extrema hacia Dios confiar en lo que Dios nos ha prometido y como vamos a ser como Él es en el día del juicio bueno si tú y yo ahora en este tiempo por eso cuando Pablo escribe a los corintios en su segunda carta en el capítulo 3 versículo número 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor si tú y yo ahora no somos transformados a la imagen de Cristo dice que esa transformación es de gloria en gloria nunca vamos a ser como Él tiene un proceso y es ahora que somos nosotros transformados y dice que esto es por el espíritu es una obra transformadora que el espíritu santo hace en cada uno de nosotros los miembros de la iglesia de Cristo Él nos transforma ahora de gloria en gloria en la misma imagen y ese es un punto muy importante estamos mirando nosotros aquí en este espejo la gloria del Señor a cara descubierta porque esto nos ayudará ¿verdad? a tener un deseo de confianza de seguridad a desear estar un día en su presencia y saber con toda claridad y certeza que entonces conoceremos como Él nos conoce seremos como Él es y porque tenemos esta esperanza nos purificamos a nosotros mismos tenemos esta esperanza de cómo acontecerá las cosas se purifica a sí mismo aquel quien está pensando en este tipo de eventos en este tipo de verdades que están por venir a nuestras vidas hay mucho ¿verdad? por lo que tenemos que vivir agradecido a Dios creo que es un tiempo propicio ahora en nuestros días para hacerlo ahora es cuando tenemos que mostrar también mañana también pero creo que en estos tiempos nosotros como iglesia somos llamados a ser diferentes el mundo no tiene esta confianza en Cristo y cualquiera de nosotros aquí en esta noche el que no tenga Cristo está en un serio problema igualmente y Dios quiere que ese problema se acabe por eso lees la buena noticia que nos anuncia el Evangelio es que Cristo murió por ti y por mí ¿Amén? por ti y por mí la buena noticia